La comunidad humanitaria también es muy importante para movilizar en las personas acciones en pro del medio ambiente. Por eso me dirijo a la casa del señor Luis Mejía, miembro de la Junta de Acción Comunal del barrio Ferrara de Itagüí, quien nos contará cómo se ha organizado para trabajar a favor del medio ambiente. Buenos días, don Luis. ¿Cómo ha sido el trabajo de la Junta de Acción Comunal con referencia al ambiente? Se renunció el secretario o se fue por alguna circunstancia. Tuvieron que hacer una asamblea extraordinaria para elegir secretario y fue un giro. Encontramos la tendencia de los que creen que nosotros somos dueños del medio ambiente, lo que no es así. Nosotros decimos, bueno, los componentes del medio ambiente son qué. La tierra, los árboles, los animales y nosotros, que nosotros somos parte del medio ambiente, no los dueños. Al paro que vamos, ya nosotros no vamos a poder, no vamos a volver a hablar de basuras. Ya ese término pasó a la basura. ¿Cuántas toneladas de agua sucia echamos al mar? ¿Cuántas toneladas? O sea, no es el agua sucia, el agua, digamos en términos generales, el agua que está en el globo, digamos que es la misma. Pero, ¿cuántas toneladas de mugre, de polvo, de lodo, le estamos echando al mar? ¿A dónde se va eso? Allá al fondo del mar. Entonces, va a llegar el momento en que posiblemente nos vamos a inundar. Nosotros tenemos la pradera. Aquí, Antioquia. ¿Cuántos municipios están votando allá? 35 por ahí, o 40 municipios están votando. Ahora, lo que se ha estudiado, aquí en Antioquia no hay más. ¿Dónde? Apenas acaba eso, ¿qué? A eso, capas que se derivan de basura, sal, tierra, se les acaba, juega de gas y otras cosas, se les acaba muchos tipos de energía, supongo yo. Gracias.